Bueno, no es ninguna sorpresa que estemos viendo resultados de este tipo porque la categoría ya lo hablamos en pretemporada y a principios de año que iba a ser muy competitiva, que iba a ser muy exigente y bueno, hemos tenido dos partidos en los que la suerte nos ha acompañado también evidentemente habremos hecho cosas mal y para eso estamos aquí hoy dejándonos otra vez la piel aquí en el campo de entrenamiento para afrontar con mucha gana el partido del domingo y así poderle brindarle a esta gran afición los primeros tres puntos que nos hacen bastante falta El primer partido fue contra Sevilla C creo que empezamos bien, creo que empezamos sintiéndonos a gusto pero es cierto que no llegaba el gol y con el paso de los minutos el Sevilla C se estaba haciendo un poco más dueño del partido y no pudimos tampoco crear muchas ocasiones también por el buen hacer de ellos y al final conseguimos un empate que después de cómo se hizo el partido no fue malo empezar con un empate a nosotros nos gustaría empezar con victoria pero bueno, fue un empate y el otro día pues me tocó salir suplentes jugué 45 minutos, una posición un poco rara porque era lateral adelantado ya un poco a la desesperada para intentar empatar y así iría por el partido pero bueno, cómodo porque donde me quiera poner mixte lo voy a intentar hacer lo mejor posible No hace falta ya en los tres puntos, no hace falta un gol escuchar más que nunca a la afición que no me costa que desde aquí quiero darle la gracia porque tanto contra el Sevilla C y contra el Utrecht estuvieron ahí los 90 minutos y eso es digno de admirar y de agradecer y está claro que como consigamos ese gol, ya sea que lo meta un lateral, hasta que lo meta en propia puerta a nosotros nos va a dar una gran mentalidad y una gran motivación para afrontar el partido y así podernos llevar los tres puntos Pues más o menos lo mismo, es un equipo que va a venir a muerte por nosotros un equipo que se va a encontrar con un escenario bonito para hacer su fútbol un equipo que va a venir motivado pero que nosotros tenemos que estar preparados para ello y para combatirle al 100% y claro está que ellos van a poner todo de su parte pero nosotros vamos a entrenar, ya quisiéramos ponernos a entrenar el mismo domingo después de haber perdido porque me consta que el equipo quería volver a entrenar lo más rápido posible para olvidarse la derrota y empezar a preparar el partido de San Roque de Lepe entonces con muchas ganas y mucha motivación para este domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!